Tania, y es que hoy el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes en el noroeste del territorio nacional y la onda tropical número 11 recorrerá el occidente del país y generará lluvias muy fuertes a intensas. Descargas eléctricas y posibles granizadas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Órale, oigan, también la onda tropical número 12 recorrerá todo el sureste mexicano e interaccionará, dale, dale, con un canal de baja presión en el sureste del Golfo de México, generando lluvias muy fuertes, Dani, muy, muy fuertes. Esto en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, estas lluvias podrán originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, Dani, inundaciones, Dani, y también estas zonas bajas de las entidades antes mencionadas. Así es, y por la tarde se mantendrá el ambiente vespertino muy caluroso en estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. A ver, yo te ayudo, échale, tú pa' acá, ahí está. Así como extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a los 45 grados en Baja California y Sonora. Ok. Híjole, pues ahí está la situación. Fuertes las condiciones, porque por acá llueve, pero por acá suelecito, temperaturas cálidas. Esta ciudad fuera de Chihuahua seco, como siempre, 37, 34 grados. Seguramente sensación térmica de arriba a los 40. Uf, cañón. Vámonos con esto, un corte comercial y regresamos en las 9.